Saludos mi gente venezolana, vamos a prepararle lo que es una cachapa de la buena, enfócame aquí mi vida, vamos a usar 4 maíz de mazorca de la buena de la tierna, aceite, una taza de agua, una taza de azúcar, una cucharadita de sal, queso de mano, este es para mi esposa y para mi, y nada, lo vamos a acompañar con este de parchita, vio frito y nada, el sartén, es muy importante el sartén, vamos luego mi gente, muy bien mi gente, vamos con la preparación, bueno, agarramos la mazorca y la empezamos a picar, vaya a ser tan tonta, traten de no comerse la tusa, esta es horrible mi amor, y nada, y seguimos así, todo un poco de floja, y bueno y así lo hacemos con toda, muy bien mi gente, enfócame aquí mi amor, hemos terminado de picar lo que es la mazorca, y bueno, antes que todo, vamos a calentar lo que es el budare, muy bien, muy bien, con una licuadora, si no tienen molino, si es una licuadora, y nada, vamos a echar esto así, vamos a calentar lo que es el budare, y nada, empezamos a echar más, eh, el tabaco, bueno mi gente, ya tenemos el maíz aquí, entonces vamos a echar lo que es esto, vamos a empezar a ponerlo a licuar, se mueve, vamos a mover el agua, muy bien, muy bien, ahora le lanzamos a lo que es una pizquita, la cucharadita de sal, y la taza de azúcar, y otra vez le subimos, muy bien mi gente, pues ya está, vean como tiene que quedar la consistencia, del maíz, y tan espeso, y tan flojito, y nada, lo que vamos a hacer es, pasar aquí al budare, los cuartos de aquella al budare, que yo lo había calentado, entonces, le echamos aceite, y con papel de carbón, este es el mejor, encima con la misma taza, lo echamos a disfarzar, es muy fácil, las medidas, dependiendo de, de como ustedes quieran, vamos a para acá, es la verdadera cachapa, gruesita y grande, dan esas, dan como esas panquecas, esos pas tontos, y nada mi gente, la candela tiene que estar intermedia, y bueno, luego le digo como quedo, saludos, bien te voy a darle una táctica, para que más o menos sepan cuando, una cachapa se está haciendo, si se fijan muy bien, si le están haciendo huequitos, vean, no voy a ser tan tonto, y nada, y ya están viendo ya, cuando una cachapa se tiene que ir volteando, acuérdense que, la candela tiene que estar como a media, no se le vaya a quedar, no voy a ser tan tonto, y ni mucho menos que le vaya a quedar, cruz, muy bien, ahora nos vemos, mi gente, quiero darle una información, para los que nos probó a Ernestie, de parchita, se lo recomiendo, muy bueno, se ve con bastante hielito, y bueno, y ya le he dado la vuelta a la cachapa, y bueno, luego le colocaré la presentación, y preparando lo que es Ernestie, cuando mi gente, saludos, muy bien mi gente, y a mi cachapa ya está, y bueno, se está haciendo la de mi esposita, ponésele los huequitos, para que más o menos sepan, cuándo se está haciendo, y bueno, esto es muy fácil, lo que vamos a hacer, es que agarramos, un toquecito de mantequilla, y nada, y se lo lanzamos, saben que yo soy un poquito rostico, y se empiezan a disparzar, un poquito y coma, me gusta con bastante mantequillita, yo no sé ustedes, ah, que bueno, muy sabroso, y bueno, súper facilísimo, esto es más fácil que, que pelar una mandarina, le dan ese quesito de mano, eso, Dios mío, bueno, espero que les hayan gustado, tomaré fotos así, y dobladas, da lo mismo, igual no lo vamos a comer, saludos, paso por el oriente, sobre tu verso baquiano, hasta luego padre mío, ejemplo venezolano, con mis pañuelos de adiós, lágrimas me voy secando, para sembrar en los surcos, de mi pueblo soberano, la leyenda del cubiro, la voz eterna del llano,